Hola, soy Viviana Álvarez. Hola, soy Felipe Ávila y somos promotores de lectura. Y hoy queremos recomendarles un libro. Además del deseo, el odio o la pregunta por el origen de la vida, creo que el libro de Frankenstein es también el espejo de lo que somos. Están ahí puestas las cicatrices de Mary Shelley, cicatrices que comparte con cada lector a tal punto que se pueden sentir, que pican en la piel. Frankenstein no es una novela sobre monstruos, es una novela sobre lo monstruoso que puede ser creerse Dios, abandonar lo creado, no ser aceptado por los otros porque eres diferente. Es lo monstruoso de amar, odiar o perder a un ser querido, vengarse, perdonar o no tener un nombre. Mary la empezó a escribir en 1816 en Suiza, en el año sin verano. Durante un reto de escritura propuesto por Lord Byron, Frankenstein es una novela de terror gótico, enmarcada en una época de creación literaria muy reconocida. De este mismo reto, también nace el famoso vampiro de Polidori, el precursor de Drácula. Hace más de 200 años, esta obra fue escrita por la inglesa Mary Shelley. Una gran romántica, una rebelde y brillante escritora. Escribió más de 70 obras a lo largo de su vida. Historias donde puso su dolor, su asombro y su esperanza en un mundo que le parecía monstruoso y maravilloso a la vez. Para los que nos gustan los relatos oscuros, misteriosos, sobrenaturales y en parte aterradores, ir a Frankenstein es ir al origen de todos ellos. Este será un buen momento para saber si en realidad existió la novia de la criatura. En realidad volvió a la vida con una descarga eléctrica. Existió el laboratorio de Frankenstein. Encuentra todo lo que quieras leer en las bibliotecas de Confinalco, Antioquia.